Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay